Porque nos acaban de avisar que los medios argentinos están diciendo que Bambán Moraes... Esta es una noticia que le va a caer muy mal a Pamela Díaz. Así que, Pamelita, si estás viendo, apaga el televisor y tu familia también. Porque Bambán Moraes habría hecho algo que va a afectarle mucho a Pamela Díaz. Tanto así, que hasta podría terminar la relación por esto. ¡No! La información que recién nos está llegando y que de los medios argentinos que se hacen responsables de algo, volvemos a repetir que habría hecho Bambán Moraes, que va a afectar mucho la relación de Pamela Díaz. Yo creo que hasta aquí llega el señor Bambán Moraes. Parece que metí las patas entonces. ¿Por qué? Porque en comerciales, cuando nos enteramos de la noticia, llamé a Bambán Moraes. Lógico es lo que una periodista tiene que hacer. Y le conté lo que salía en el portal. ¿Ah, ya se lo contaste? Se lo conté. Ok. Veamos entonces qué es lo que está pasando. Veamos inmediatamente aquí. Ahí dice Victoria Vega, más que se llama Vicky Velia, embarazada de Bambán Moraes. ¡Se pudoró! ¡Ah, qué exagerado! Oye, pero es que a mí me da pena por Pamela, porque con esto comproba de que el señor Bambán Moraes, si es así, como lo dicen los medios argentinos, aquí se acabaría todo y yo por dignidad le diría, Pamela, por favor ya corta, porque esto sí que es mucho. ¿Qué excusa tendría decir fue una vez que yo la fui a visitar? Esta es una información que empezó a circular en Siempre Primicia y que ya están recogiendo los distintos medios argentinos, donde le consultan a Victoria por este hecho. La llaman y le consultan y ella dice, no sé nada, no puedo hablar. Es mentira, es falso. Pero no iba a ser papá con Pamela, Esteban, de manera irónica, dicen que respondió y la médica ya tendría cinco semanas de embarazo. La médica. Lo que cuentan en los medios argentinos específicamente en Siempre Primicia, cinco semanas de embarazo. Insisto, eso es una noticia que va a afectar mucho a Pamela. Yo lo encuentro que todo lo que ellos han dicho, que han formado esta pareja, sobre todo Bambán Moraes, que está trabajando en un programa de espectáculo, hablando de estos temas, de otras parejas, y teniéndola al lado, sabiendo que está embarazada su pareja, la otra pareja que tiene que haciéndolo mal. ¿Cómo es eso? Este portal Primicias es creíble, es videdigno, ¿podemos confiar en solo Primicias? Este portal Siempre Primicia es un portal de internet que desde que Esteban llegó acá a Chile, ellos empezaron a darle información de que venía Victoria Pegle, de que lo visitaba todos los domingos. Podríamos creer entonces en este portal. Tienen un seguimiento a Esteban, de hecho ellos son uno de los pocos medios argentinos que ha podido hablar con Vicky Peglia del hecho de que él esté con Pamela Díaz, si están o no están, siempre Victoria con muchas evasivas en una radio online que tienen, pero no es un medio, no es un periódico, no es una radio, es un medio de comunicación a través de internet, que sí ha presentado hartos aciertos en torno a Esteban. Oye, Michael, ¿es efectivo esto? O sea, ¿quién filtra esta información? ¿La misma tu amiga, la Victoria Peglia? Ella ha preguntado, pero Primicia está recogiendo lo que dicen los medios argentinos, o ellos están... No, ellos son los primeros que dan la información y los distintos medios argentinos están... ¿Qué dice la publicación, Michael, para tener el contexto de lo que está pasando al otro lado de allá, de la cordillera? Dice, todo parece ser que nuestro pseudo famoso de exportación, Esteban Bambam Moraes, estaría esperando un hijo con la blonda doctora Victoria Vega. ¿Cómo es decir? Nacho Rodríguez, Nacho Rodríguez, el periodista de Siempre Primicias, se comunicó con la doctora Vega y le consultamos sobre este rumor, el cual muy nerviosa, recalco, muy nerviosa, dice el portal, respondió, No sé nada, no puedo hablar, es mentira eso, es falso, pero no iba a ser papá con Pamela. Pero espérate, ¿ella lo está negando entonces? Ella lo está negando, pero según el portal dicen que ella termina con la ironía de, no iba a ser papá con Pamela, con ironía respondió y nos cortó el llamado. Según se pudo averiguar, porque acá está la información, ya no es primera fuente, en periodismo a veces la primera fuente no es muy creíble, hay que decirlo. Dicen, según se pudo averiguar, la doctora estaría embarazada de cinco semanas, lo cual ella no quiso confirmar. Cabe recordar y después cuentan que Esteban está con Pamela Díaz, un importante animadora chilena. Presionante los medios tecnológicos que tenemos para seguir la información minúscula. Y el patamar la luz. Bueno, pero la Conti es un loco en la Pamela Díaz. ¿Y ahí? ¿Qué pasó? Parece que le informó a la Pamela Díaz, la Conti, que estaba embarazada, Victoria Vega. Sí, apenas nos enteramos, llamé a Pamela Díaz y le dije, Pamela, ¿le diste los portales argentinos? No, me dijo, ¿qué pasó? Estaba durmiendo. ¿Qué pasó ahora? Dicen que Esteban Morais dejó embarazada a Vicky Bailia. ¿Qué te dijo? Se quedó en silencio y me dijo, pregúntale a él. Y yo le dije, Pamela, por algo te estoy llamando a ti, ¿qué te parece esta noticia? Y me dice, esa mina siempre anda mintiendo, siempre dice que está embarazada, que no está embarazada, yo ya estoy aburrida del tema. Entonces, recordemos que cuando Esteban sale del reality la primera vez y se va a Argentina, muy breve, Antonella, ella de hecho es quien al aire me cuenta que Esteban Bambam Morais le pidió matrimonio. Y que tienen planes, esa es la información de ella, Esteban es amiga tuya, pero ella al aire me dijo que Esteban le había pedido matrimonio en una de las visitas a Argentina y que en cuatro meses, cinco meses, planeaban casarse ella. ¿Qué amiga tuyo? Pero ¿cuál es la verdad? Tengo amigos en el medio. Ah, y la garganista, bueno. ¿Cuál es la verdad entonces? Porque si ella ha inventado antes, yo ya no le estoy creyendo a nadie que vele, porque siempre decía, me voy a ir a casar, voy a ir a verlo, él negaba y después dice, ahora ella lo está negando, no le ha embarazo. Si ella, es muy sencillo, si la primera fuente dice, no es verdad, no está embarazada. Espera, pero yo le creo menos a Esteban, porque Esteban decía, no, si a mí me venía a visitar acá a Pirke, mi mamá, mi familia, en situaciones que en intruso encontramos a Victoria Veiglia viajando a Chile para ir a Pirke. ¿Qué es lo que hace una mujer despechada, medianamente joven como Victoria Veiglia? Es claramente... Ponerse una almohada. Yo olfateo, olfateo, quizás sea cierto, pero mi teoría es que el último recurso que le queda a la pobre Victoria Veiglia, dándose cuenta que Bambam Moray se le escapa entre los dedos cual pececillo, es inventar un embarazo para conseguir que el hombre en cuestión esté a su lado. Mala táctica, porque finalmente se quedan contigo por la guagua y no por el amor que realmente ella podría ser. Bueno, pero sería feísimo muchacho que ella está inventando un embarazo y nos corta el vínculo con Bambam. Podría decir, ya hasta aquí se termina. ¿Se acuerdan cuando acá en Intruso nosotros hablamos de estas fotos que vinculaban, que mostraban, que Navidad Victoria Veiglia la habría pasado con Esteban Bambam Moray? Yo ese fin de semana me comuniqué, no solamente con Victoria, sino que se recuerda perfectamente eso. Que no dijiste nada en ese momento. Sino que no solamente... Te quedaste callada como una boba. Yo hablé con familiares de Victoria. Familiares, pues, no me conectó ella, que no me dio ella el teléfono. Ya, familiares que me decían... Conti, acá en el programa entregó una información de que Pamela Díaz le manejaba los dineros a Esteban Bambam Moray. ¿Estoy en lo correcto? A mí los familiares, familiares de ese círculo, de esas personas, me dicen, me respondieron frente a eso, que parece que Esteban tiene mucha plata. Porque allá en Argentina es Victoria Veiglia quien le maneja el dinero a Esteban. Por lo tanto, no sería Pamela. Me confirmaron que sí pasaron Navidad y Año Nuevo juntos. Me confirmaron lo que nosotros habíamos contado, de que Esteban le había hecho un carísimo regalo, una joya a Victoria Veiglia, y que la relación continuaría. Pamela está en conocimiento de todo esto, habría que informarle. Bueno, le acabo de avisar contigo. Conti, ¿podría llamarla de nuevo? Oye, la voy a llamar de nuevo, pero antes me gustaría saber, Michael, tú que hablas con el círculo cercano de Victoria. Internacional, tú sabes. Claro, con el prepago. ¿Tú sabes que estuvo haciendo Bambam este fin de semana en Córdoba? Ya, otra vez, ¿dónde está? La Conti, perdonen, perdonen, perdonen. Es la amiga de Pamela Díaz. La Conti está como de co-conductora, ¿cuál es cómo es que le diría? Sí, parece que lo estás arrebatando de las manos a mí. Está como de co-conductora, viene mirándose una semana y ya está como ella dirigiendo. Me veo, me veo. Es que es así, me veo como como... Ella va a reemplazar a Eduardo Fuente. Es el mío, Antonio Larrío. No es la información que tengo yo con respecto al conductor de la noche. A ver, Felipe. Yo creo que es conductora más que conductor, me atrevo a decir. Yo te diría conductor. Ok, concentrémonos en esto. A ver, Conti, ¿qué pasó? Es que es grave lo que estás diciendo. Que el equipo... No, no es nada grave porque el equipo de intrusos se estuvo reporteando el fin de semana y supimos que Esteban Moraes se fue a Córdoba y volvió este lunes a las 3 y media de la tarde. Por eso que... Pero tiene familia. El martes. El lunes o el martes. El lunes se ausentó de Secretos Voces. Se ausentó de los ensayos de Baila. Según él, porque tenía muchas cosas que hacer, pero nosotros descubrimos que estaba en Córdoba el fin de semana. Una ecografía, a ver. Una ecografía, tal vez. Mentiría, yo ahora estoy tratando de comunicarme con Victoria Baila, que cada vez que cuento más de la cuenta, me corta, me elimina de Facebook y después me agrega. Pero lo cierto es que ahí me dijeron, consultale a Esteban y consultale a Pamela, a los familiares, a la gente de Argentina que yo conversé, porque Esteban puede pasar 15, 11 días seguidos acá en Argentina y Pamela no lo llama ni un día, no le pide explicaciones de dónde está, hay cero comunicación. Confianza, confianza en la relación. Abuelita, usted pasa 10 días sin hablar con el abuelo. ¿Qué le importa con el abuelo? Por supuesto, yo al abuelo lo dejo que haga lo que quiera. Y no hace mucho, tampoco el abuelito. No, no me vengas a decir eso porque el abuelo no te va a venir a buscar acá la estacionaria. Abuelito, vuelvo a insistir. Abuelito, Michael Roldán, yo vuelvo a insistir y conté, gané, que si la fuente, la misma persona, dice, no, estoy embarazada, listo, se terminó la historia. Sí, está bien, ella lo niega, pero de alguna forma siguen surgiendo más antecedentes. A ver, acá no creo que el periodista argentino Ignacio se haya sentado, pucha, qué noticias pongo, voy a inventar un embarazo, un embarazo. Es porque los rumores empiezan a surgir. No, pero son rumores. Esto puede ser que no esté embarazada, que no tenga, puede ser que no tenga cinco semanas, como se comenta en Argentina, pero claramente los rumores surgen a raíz de que esa relación entre Esteban Bambá Moraes y Victoria Beglia no ha terminado. Antonella, usted quería estar levantando la mano. Me da pena, realmente. ¿Qué le pasa? Hoy día estoy hipermedido, me tomé. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te va pena? ¿Por qué algo me tiene que pasar? ¿Por qué ustedes me tratan como que yo fuera casi un peluche? Sí, basta con este maltrato. ¿Qué onda? ¿Tengo derecho a mirar? ¿Por qué te ríes, Antonella? ¿Te ríes? Porque yo soy una persona alegre, que río, que río. ¿Por qué te da pena? Con eso bajo y bajo de peso. Bien. ¡Ah, ya, ya, ya! A ver, ¿qué le va a pasar? Si en el mes de marzo no me ven en este panel, ahora no entiendes por qué. Yo sé que tú me odias, Víctor, no te voy a dar la pasar. Y lo digo aquí y lo digo ahora. Bastante. No, no te voy a dar la pasar, no me llamen más por teléfono. Y a lo mejor si te ríes porque algo bueno te está pasando. Sí. Mira, no estamos hablando de mí, estamos hablando de Pamela Dí. Pamela Dí es una persona yo encuentro bastante guapa, estupenda. Sí. Que ha tenido mala suerte en el amor por ser un personaje potente, creo. Con una personalidad desfachatada, loquilla a veces a rato. Colguémosla en el... Oye, pero me parece que sería triste que Bambam Moraes estuviera engañando a... Y con Victoria Aveglia, la médica. Y que es preciosa, además. Perdón, no es más preciosa que Pamela Dí. Así que cuando tú hables de Pamela Dí, antes pídeme permiso para insultar. Yo a Pamela la encuentro linda, la encuentro talentosa, me gusta cómo lo hace, pero encuentro más guapa a Victoria Aveglia. Porque es amiga tuya. Y te encuentro todas las razones y la mala suerte. Roldán. Si no tengo a mí... Roldán. Esa es verdad. Roldán. Es hijo amigo. Roldán. Te encuentro todas las razones en la mala suerte. ¡Roldán! Cuidado. No te acerques algo, Juan Guestón. No te acerques algo. No quiero acercar a él. Solo quiero preguntar. ¿De dónde sacas este rumor, Roldán? Ella ya no está tomando patillas anticompsed. Eso. Pregúntale, Felipe, porque yo no lo encierro. Se rompió un preservativo. ¿Qué sucedió? ¿De dónde sacas tú, que la simiente de Bambam Moraes cayó en la cavidad de esta mujer? Muy buena pregunta. ¿De dónde lo sacas? Vuelve a tu lugar. ¡Roldán! Vuelve a tu lugar. ¡Roldán! Vuelve a tu lugar. No te vas a perder ahí. Te vas a perder ahí. Es una pregunta. ¿Qué hago? ¿De dónde saca la información, Roldán? De un portal parosísimo. Acá el periodismo. Desde esta línea. Aclaro, no desde esa. ¿De dónde sacas esa información? Acá el periodismo. De un portal. Hay cientos de portales. Hay cientos de niños hackers haciendo portales. En este instante. Voy a hacer un portal. Felipe, es un portal de intercalla, de pesecillo, por la cresta un rato. Felipe Bello quedó embarazado, siendo el primer hombre embarazado del mundo. ¡Filipino! Solo noticias punto com punto ar. ¡Siempre brinda! ¿De dónde sacas tu información? ¡Siempre brinda! ¡Siempre brinda! Muchachos, por favor, pueden colocar el pintito de último minuto, información de último minuto. ¡Ay, mi vida brinda! Nuestra periodista acaba de hablar, una periodista de nuestro programa, Pamela Hernández, acaba de comunicarse con Bambán Moráis. ¡Ajá! Amiga secreta. Exactamente. El señor Bambán Moráis, pongan atención porque aquí sí que no entiendo nada. La embarazó por teléfono nuestra Pamela. Dice el señor Moráis que él no desmiente. ¡Qué cavidad de maravilla! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo desmiente? ¿Cómo desmiente? ¿Lo están escuchando? ¿Lo están escuchando de este lado para allá? Hablo de este lado. Vamos a partir de nuevo porque están chacharachacharachar y no entienden. Información de último minuto. Vuelvo a repetir, nuestra periodista, que tiene más de 45 años de edad, se comunicó con el señor Bambán Moraes. La respuesta del señor Bambán Moraes ante la pregunta si era verdad que su expareja, amiga o actual pareja, Vicky Beglia, estaba embarazada de él, ¿sabe lo que respondió? ¿Qué? No, lo voy a desmentir. ¿Quién le dijo? ¡Abuelita! Y dijo, yo no puedo... No te aproveché. No me quedó claro, no me quedó claro de nuevo. Sí, entrega la información más lentito. Más lentito, para sentir, para escucharlo mejor. Seriamente, seriamente acá está el periodismo, allá está el payaseo. La productora se comunicó bien. María Varso, no me ven en este panel y estoy en mentira verdadera. Víctor, más allá de esta luna, hay otra que comentar. Pero abuelita, abuelita, déjese. Por favor, ¿puedes repetir la información? Porque como hay gente que grita, que tiene actitudes destempladas y bobas... ¡Bobos! Pamela, yo ya no perdoné, pero tú de los bobos, si esto me pones... No, venga, por eso, aquí. ¿Puedes repetir la información? Porque llegué hasta lo de que Pamela Hernández se comunicó con Bambán y él sobre los grichos. La productora habló con Mestre. Tenemos información. Oye, me está quitando la pega. Nuestra productora periodística, Pamela Hernández, se hizo la pega y se comunicó... Sorry, yo llevo un año trabajando acá y todavía no me puedo sentar en este asiento. Lleva dos semanas y se sienta, devuelve la empresa. No seas... Pamela Hernández, se comunicó con Bambán Moray. La productora periodística de este programa, acá en Intruso... Gana 100.000 pesos menos que yo. Víctor, siéntese. En Intruso siempre la noticia de primera fuente. Hablamos con este Bambán Moray. ¿Ustedes creen que lo negó? ¿Ustedes creen que dijo que no iba a ser padre? ¿Que Victoria Viglia no estaba embarazada? Esteban Bambán Moray. Dijo que todo podía hablar en su panel. No, porque además es un programa Conti. La Conti que lo regaló el editor. Entonces, a continuación, veremos la declaración en exclusiva. Con... No, porque un telefónico. No tenemos declaración. Felipe, te toca. ¿Le probó? En telefónico. Felipe, le toca a Felipe Bello. ¿A qué me sobra? No, vamos a tener contacto telefónico con la perita de 45 años. No, jota. Sí, jota. Sáquenla, sáquenla. Tampoco. Eduardo Fuentes. No, nací. ¡Está lo agradecido! ¿Llegaste llorando pidiendo trabajo? Te echaron de cara al... Eso, disculpa, no tiene nada que ver con el... No importa. A nombre de la red televisión pido disculpas. Bueno, vuelvo a repetir la información. El pitito... Exactamente. No, no, te voy a interromper. Nuestra... Nuestra... Nuestra periodista se comunicó. Mamela Hernández se comunicó. Toma, cortala. Yo no puedo hablar de serio. Bueno, la cosa, se la cuenta la chilena. La cosa que llamamos... Que el tipo no lo desmintió, dijo. Karen Palo dijo... Sí, no lo voy a desmentir. No. Pero, aquí es la segunda patita. Pero, me voy a referir a este tema en mi propio programa porque no tengo... Para que alguien lo vea si le va a dar más. No, si lo ve. Ay, Roland. No puede referirse al tema, dice, más allá o con cualquier otro detalle porque lo quiere hablar en su propio programa porque le dice que no puede seguir hablando con nosotros. Pero, lo importante es que él dice, no lo voy a desmentir. Y eso a mí me parece un golpe fuertísimo. Sí, yo quiero saber si esta información del embarazo es la misma información que entregaba Vicky Beiglia con respecto a que estaba repartiendo los partes de matrimonio, que se iba a casar con Bambam. Y ya sabemos lo que sucedió que nunca fue. Porque yo, la verdad, no le creo nada a Vicky Beiglia. Pero si Vicky Beiglia lo negó. Ay, su amiga. Ella lo negó. Lo negó, es noticia. Vamos en camino. Obvio, porque ella lo filtró. Ya vamos en camino a hablar con los protagonistas de esta noticia. Estamos ya hablando con Pamela Díaz y también con Bambam Moray. Vamos en este momento saliendo. Ya nuestra productora se consiguió un auto y vamos en camino. Las trompas de falopio. Lo más importante es que ya también Conte Canem viene también con la información de quién es la persona. Solo ella. Renunció. Ay, me muero de ganas de saber. Yo sí quiero saber. Me muero de ganas de saber. La información de cómo. Pero la forma. No, porque decían la guaguito de la Pamela Giles. Pero vamos a ir a un tema que también. Me gustaría tener una abuela como ella.